La guerra mola. Claro que sí, guapi. Pero es verdad que genera mucho lisiado, genocidio y resquemor. ¿Verdad, Van Damme? No. Toca huevos. Por eso ahora, gracias a un ordenador muy caro que tenemos, podemos simular cualquier tipo de conflicto sin que se muera casi nadie. Esto es... ¿Quién gana hostias? Hoy, Japón contra Italia. Los países que enfrentamos no están de mala ni se han retirado la palabra. Es puro entretener por echar un buen rato. Geográficamente, Italia se encuentra en el sur de Europa, en la parte floja, junto a España y Grecia, los poblados de la droga de Europa, la Murcia del viejo continente. En cambio, Japón, al este de Asia, es un país para entrar a vivir, con vistas al amanecer, sin lindar con nadie, garaje, trastero... Además, al empezar ellos el día, que son los primes, se levantan antes que nadie, lo cual es buenísimo en el caso de una guerra. Japón, más tres puntos. Pero no todo sería tan fácil para los japoneses, porque si su ejército lograra entrar en ciudades como Roma, Florencia o Venecia y les diera por pedirse un café, lo mismo pagan 10 o 15 urazos por el caprichito, por lo que se lo pensarían dos veces antes de invadir el país. Yo he llegado a clavarle a un turista y 87 euros por un gelato. Italia, más tres puntos. Hay que contar con que la población japonesa es una de las más envejecidas del mundo, con un 23% de japoneses, superando los 65 años. Un punto muy a favor, ya se sabe que no hay mejor soldado que un abuelo que ya empieza a oler a tanatorio. Voy a tope por la vida. Saco entre semana. Chupitos de llague. Mamada. Otro chupito. ¡Y a la guerra! Japón, a cinco puntos. Por su lado, el ejército italiano es uno de los mejores vestidos del mundo. De las caras, estampados de fantasía, les gusta mucho una cucada, que esto a la hora de dispararle, pues distrae mucho. Italia, más tres puntos. Pero todo esto es mierda seca si tenemos en cuenta que los japoneses están como las putas maracas. Y como te preparen un concurso de tele o una cancioncita machacona, te joden la vida. Japón, más ocho puntos. Ante esto, a Italia solo le quedaría tratar de sorprender sacando de su caverna a Berlusconi todo el cerdeo y el asco en una cara con más plástico que un chubasquero del primal. Italia, más dos puntos. Bueno, pues computando todos estos datos con el ordenador supercaro que tenemos, sale que... Japón, dieciséis, Italia, ocho. ¡Vaya paliza! ¡Konichiwa! ¡You win! ¡Doku! ¡Doraemon! ¡Ay, os da! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki! ¡Abu, kaki!